Tomi, soy Abu. Haceme un favorcito. Régame el malvón mientras estoy de viaje. ¿Ya que estás? Comparte y cortame la lingüstrina. Ah, y actualizame eso del sistema operativo que no cazó una. En la heladera dejé una factura de teléfono. Creo que vence hoy. La pagás, por fin. Tomi, el martes llegó. Me vas a ir a buscar a la terminal, ¿no? Mirá lo que tengo para vos. La tercera edad es la primera para disfrutar. Chihuahua, provincia. Turismo grande. Nuestro plan integral de turismo, recreación y cultura para adultos mayores. Ingresá en gba.gov.ar barra turismo grande y conocé todas las propuestas y beneficios. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más.